hola cómo están bienvenidos nuevamente a mi canal pues el día de hoy les voy a compartir un postre súper fácil y sencillo pero muy delicioso ya se nos viene navidad año nuevo o cualquier temporada cualquier fecha quieres preparar un postre fácil rápido pero muy delicioso acompáñame que a continuación te voy a compartir los ingredientes para preparar esta ensalada de frutas así que vamos a comenzar con este vídeo por aquí les muestro los ingredientes que van a necesitar para la preparación yo tengo una lata de duraznos en almíbar una lata de cóctel de frutas crema esta es crema agria de cualquier marca tengo una lata de leche condensada tengo nueces y también tengo manzanas si tú quieres preparar una gran cantidad recuerda de aumentar pues la cantidad de manzanas de cóctel de fruta de durazno yo voy a preparar no mucho solamente para mi familia y por eso les estoy dando esta cantidad de ingredientes así que vamos a comenzar a picar las manzanas yo voy a estar picando alrededor de tres a cuatro manzanas yo las tengo bien lavaditas yo estoy utilizando este cortador de manzanas porque me ayuda bastante ya retira semilla todo el centro así que pues te ahorras tiempo si tú deseas puedes pelar las manzanas yo no las estoy pelando las estoy picando así con todo y la cáscara pero eso es totalmente opcional si las quieres pelar se pierda si te ahorrar en la cáscara pero eso es muy fácil de ver con los pulparas yo no las tengo la cáscara pero eso es muy fácil de ver con el que me gustó el agua y asistir para el agua y asistir para las manzanas yo no te Gracias por ver el video. 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 Y estoy utilizando más de media lata de leche condensada. Si tú quieres que no quede así con este sabor de dulce ponle menos leche condensada. Pero a mí me gusta mezclar aparte en una taza medidora la leche condensada con la crema y batirla muy bien para probar el sabor. Tú puedes hacerlo de esta forma igual que yo pones en un tazón la crema y la leche condensada y le estás agregando conforme tú lo quieras de dulce. Te doy esa opción yo anteriormente ponía la crema directamente en la fruta y la leche condensada y lo mezclaba ahí con la fruta. Pero así es un poquito más complicado este agarrar un buen sabor así como yo lo hago es más fácil porque así tú le vas poniendo más leche condensada dependiendo que tan dulce lo quieras. Solamente les comparto este tip por si lo quieren hacer igual que yo y así se mezcla muchísimo mejor la crema con la leche condensada aparte que hacerlo todo revuelto con la fruta. Así que ya que le agregamos esta mezcla de crema con leche condensada vamos a estar picando unas nueces. La cantidad dependerá al gusto que en tanta nuez tú le quieras agregar. A mí me gusta comprarlas así de las que están en casi enteras como quien dice partidas a la mitad porque siento que están como que más más fresca la nuez porque las que ya están picadas yo las miro como que ya tienen mucho tiempo. Así que a mí me gusta comprarlas casi así de las que venden que están enteras. Bueno como les digo la cantidad de nuez es al gusto yo voy a picarlas con el cuchillo bien finita que nos quede bien finita y pues ya se las vamos a agregar a esta ensalada de fruta que la nuez le da un toque súper sabroso a esta ensalada a este postre queda pero riquísima. Pero si tú no quieres puedes omitirla pero de verdad agrégasela porque queda bien sabrosa esta ensalada con la nuez así que ahorita solamente vamos a estar mezclando todo para que se incorpore muy bien todo con esta crema y pues esta ensalada ya casi está lista. Pueden ver qué fácil y sencillo es prepararla qué tal les parece este postre para navidad facilísimo verdad yo sé que este postre cualquiera de ustedes lo va a preparar y de verdad chicas queda súper delicioso no te la complicas para nada. Nada más te vas al súper a la tienda compras tus latitas te vas a tu casa y en cuestión de minutos vas a tener un postre súper delicioso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!